Hablamos con María Nuño, que es la responsable de Caret Den aquí en Marbella Luz Urihuique. Ellos han encargado de un apartado muy bonito porque lucir una buena sonrisa es muy importante y ellos se van a encargar de esto durante estos días en el desfile que están preparando y que todas las modelos lucirán, bueno, pues esa dentadura divina como tiene que estar todo el mundo, que los tiempos han avanzado y ya es un diente negro como que no, que no falta un diente. Vamos a hablar con María, que es la responsable y nos habla de su participación en el Marbella Luz Urihuique. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bien lucimos aquí, ¿verdad? Todo lo que se haga, o incluso una sonrisa, ¿no María? Hay que poner sobre todo muy buena voluntad y nosotros siempre hemos participado en cualquier evento que se ha producido en Marbella. En este caso hemos aportado blanqueamientos dentales y bueno, pues todo lo que nosotros podemos aportar a cualquier evento de Marbella. Saben que tanto el Ayuntamiento de Marbella como cualquier organización cuentan siempre con nosotros. Cuéntanos qué consiste un blanqueamiento dental, porque hay veces que la gente tiene como un poco de miedo, dicen, no, que me van a quitar mi smarte y luego voy a tener problemas. Vamos a hablar qué es un blanqueamiento dental, en qué consiste este tratamiento y en cuánto tiempo hay que hacerse. A ver, un blanqueamiento dental es simplemente blanquear la capa superior del diente. Tu diente no sufre para nada. Se hace con láser y es un producto que se aplica encima del diente y con el láser lo que hace es simplemente aplicárselo al producto. Tu diente no sufre para nada. Normalmente se hacen tres sesiones y el hacértelo pues nosotros tampoco recomendamos que sea en un periodo de tiempo, porque el blanqueamiento desde que tú lo haces no se ve efectivo en ese día, va actuando con los días. Entonces depende también de cada tipo de esmalte que tiene cada diente. Hay algunos blanqueamientos que con una sesión o dos ya han tomado el tono deseado por el paciente y otros que hacen falta sus tres dosis. ¿Y cada cuánto tiempo habría que repetirlo? ¿Se aconseja X tiempo? Se aconseja espaciarlo. Depende también de cada paciente, la sensibilidad que pueda tener cada paciente, porque hay pacientes que tienen mucha sensibilidad dental y el blanqueamiento puede agudizar esa sensibilidad, pero en principio depende de cada paciente. ¿Y es para todos los pacientes en general o hay contraindicaciones de, por ejemplo, el que fuma mucho no se lo puede hacer o el que es muy bebedor de vino sustinto que mancha mucho los dientes? ¿Hay contraindicaciones? ¿Es para todo el mundo o hay...? No es que haya contraindicaciones. Está claro que una persona que toma mucho café o que fuma mucho, al final el diente se mancha. Con lo cual el blanqueamiento le durará menos. Siempre decimos a todos los pacientes que por lo menos el primer mes ni tome café, ni nada que le pueda teñir el diente, tomate o cualquier producto que tenga algún color que pueda teñir. Pero en principio se lo puede hacer cualquier paciente. Incluso si tiene implante, si tiene por ejemplo ya algunos implantes hechos, ¿se puede utilizar el mismo tratamiento? Se puede utilizar el mismo tratamiento. No hay ningún problema. Bueno, Careden es una empresa que lleva muchos años ya, ¿no? Al servicio de todos los públicos. Todos aquí en Marbella llevamos cuatro años y bueno, pues en principio muy contentos. La gente de aquí nos trata muy bien, nos admite irnos muy bien sin ningún problema y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí. Enhorabuena que formáis un equipo de grandes profesionales y lo vamos a ver en un rato en el desfile cómo lucen estos modelos, ese blanqueamiento que habéis ofrecido vosotros. Así que enhorabuena por vuestra empresa y por poner esas sonrisas tan bonitas. Gracias Marí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Solucioné sus problemas dentales en la clínica Careden. Con un excelente equipo de profesionales le ofrece mayores innovaciones en el campo de la odontología y la mejor financiación en 36 meses sin intereses. Fluoración y sellado para niños, radiografía panorámica, implantes, revisión general, limpieza bucal, todos los tratamientos. Careden, tu sonrisa perfecta. Visítenos en Avenida Severo Ochoa, número 12, Marbella, teléfono 952-858659. Ven, compare y quédate.